Primero, capítulo 13, 1. Si yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles. Había corintios, como era, corintios es un puerto de mar entre Asia y Europa. Había corintios que hablaban no solamente el griego, que era la lengua del imperio, incluso el imperio romano, para los que sabían lo suficiente, sino las lenguas de los países cercanos, de lo que hoy sería Turquía, por ejemplo, y se gloriaban de que cuando pasaba gente extraña, que venía por lo que hoy es el ismo o el paso, mejor dicho, de Corinto, se gloriaban de que les hablaban de Cristo, los cristianos que eran ellos, tanto en griego como en asiático, como en latín, si cae algún latino. Y San Pablo dice, no, ser cristiano no es hablar de Cristo en lenguas. Hoy cualquier guía turístico de las islas diría, yo hablo siete idiomas. Y claro, si es cristiano, dice, yo soy capaz de hablar de Cristo en siete idiomas. Yo está bien, ¿eh? Y San Pablo dice, eso no es nada. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Esto es un misterio, ¿por qué? ¿Y qué lengua hablan los ángeles? San Pablo, como no tenía, no era académico, porque Santo Tomás de Aquino tiene un tratado que se titula De Locuela Angelorum, y Ramón Llull también tiene otro. De cómo hablan los ángeles. Es atreverse, ¿y qué sabía Santo Tomás de cómo hablan los ángeles? Si ni siquiera sabemos de qué color son las plumas de ellos, ahora vamos a saber cómo hablan los ángeles. Pero Santo Tomás sintuyó algo y dijo, sí, sí, los ángeles se entienden entre sí, pero sin palabras, se hablan por su presencia, lo cual es magistral. Es una dimensión que estamos perdiendo, no vamos a recuperar, estamos perdiendo. La palabra es tan poderosa entre nosotros, tan exacta muchas veces, los griegos eran más precisos todavía, que nos decimos lo que queremos, ¿verdad? Claro, y nos apoyamos tanto en la palabra, que a lo mejor estamos diciendo una palabra que es positiva, y dentro pensamos lo negativo, ¿eh? Decimos a la persona, te quiero, te casas conmigo, y lo que quiero yo de ella es el dinero que sé que tienen. Esto no se lo voy a decir, ¿ves? La palabra es un vehículo de engaño, estoy engañando. En cambio, hemos perdido lo que Santo Tomás dice de los ángeles. Yo puedo presentarme a una persona y sin decir palabra, ¿ves a mirarla? No he dicho nada. Estoy encandilado, evidentemente. Y aquí es como se hablan los ángeles, con su porte exterior. Te dicen que te quieren con sus ojos, con su forma de estar, o al revés. Está tan claro, tan fadado. Bueno, los ángeles se hablan viéndose, estando delante. Pues bien, San Pablo no sabía tanto, como Santo Tomás, y dice, ya podría estar yo hablando las lenguas de los hombres, o las lenguas de los ángeles, que son anunciantes de la verdad de Dios, que si no tengo amor, soy un metal que retiñe. Fíjense qué bombazo ha dado. Tú estás toda la vida hablando del misterio cristiano, de la maravilla del cristianismo. Pero lo haces para que te digan que hablas bien. No tengo amor, no sirve de nada todo lo que digo. Es tremendo, ¿verdad? Mañana hablarán en la humanidad, en la bola del mundo, pues, unos cientos de miles de predicadores sobre Cristo, mañana. Si todo lo que digan no va sobre las alas del amor, no sirve de nada lo que dicen. Y ahora dices, ahora me explico por qué está tan vacío el mundo. Todos predican, y nadie se entera de nada. Ahora, eso es. ¿Ves? Por eso es tan estéril nuestro cristianismo. Porque hablamos y no ponemos amor en lo que hablamos. Primera afirmación. Segunda. Y si tengo el don de profecía. Ahora San Pablo va contra los profetas. Yo no me atrevía tanto, ¿eh? Hablé contra la misa de los domingos, por ejemplo, que es un juguete para San Pablo. Mas tengo que recordar que los cristianos de la primera hora no iban a misa más que algún domingo cuando caía el apóstol que pasaba. Llega la misa de los domingos no era problema. Recuerden que la obligación de ir a misa de los domingos es del lateranense cuarto, 1215, inocencio tercero. Es decir que hasta 1215 nuestros abuelos no tenían obligación de ir a misa de los domingos. Y si no iban, no pecaban. Desde 1215, si no vamos, pecamos. Consecuencia, nuestros abuelos antes de 1215, si no iban a misa, no pecaban y se salvaban. Nosotros, desde 1215, si no vamos a misa, pecamos y nos condenamos. Todo depende de 1215. Todo, la salvación y la condenación. Claro, ven cómo es la estructura religiosa que no toca el cogollo. El cogollo no se puede cambiar. ¿Y qué es lo que no se puede cambiar? Uno puede no ir a misa y ser cristiano. Sí. ¿Y puede no comulgar y ser cristiano? Sí. ¿Y puede no pagar diezmo y ser cristiano? Sí. ¿Y puede? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener para ser cristiano? Lo dijo Cristo. En esto conocerán que sois míos si os amáis. Eso es todo. Todo. Si se ama, se es cristiano. Si no se ama, no se es cristiano. Por mucho que se practique. Y por eso San Pablo ataca y pone la bomba en los cimientos de la realidad. Primero, la predicación, que era admirable y adorada en aquellos tiempos. Ya puedo yo predicar toda la vida, en todas las lenguas, hasta angelicales. Si no amo, soy una campana que suena. Y las campanas no van a la eternidad. Segundo, ya puedo tener yo el don de profecía. Fíjense la profecía. Profetas es como didáscalos, que es lo mismo que el gran maestro en la religión cristiana. puedo tener el don de profecía y conocer todos los misterios y toda ciencia y tanta fe que traslade a las montañas. Cuidado que esto jamás se atreve un buen predicador a decirlo porque todavía las hogueras de la Inquisición están aquí atrás y uno se chamusca fácilmente. Cuidado que se atreve mucho San Pablo, ¿eh? Yo he hablado de no ir a misa, pero podría haber dicho y se puede tener fe y no ser cristiano. ¿Eh? Pues sí, esto dice San Pablo y dice muy bien porque creo que está tocando aquí el cogollo de nuestro cristianismo. Podría tener, conocer todos los misterios y toda ciencia y tener tanta fe que traslade a las montañas. Es mucha fe, la nuestra no alcanza tanto. Y dice, y si no tengo amor, no soy nada. Así que cuidado. Eso es de Trento ya. Eso es de Trento. Uno puede tener fe tanta que como dice Cristo le diréis a un monte tírate al mar y se tirará. Que tú traslades montañas. Puedes tenerla. Pero si esta fe que tienes no te conduce al amor, han visto que allí no está la palabra amor, ¿eh? Si no te conduce al amor, la fe, la fe se pierde, no sirve de nada. Hay una carta de Santiago que es muy buena, ¿eh? ¿Sabes lo que dice Santiago? Una cartina así de pequeña. El demonio tiene fe. ¿Hombre? ¿O no? ¿Tú crees que no cree en Dios el moreno? ¡Oh, sí lo cree! El demonio tiene fe y añade Santiago. Estos hombres que están con la mano en el agujero de agua limpia, sabían lo que decían. El demonio tiene fe y tiembla. Ese es el demonio. Tener fe y temblar es diabólico. ¿Y qué hay de nuestro cristianismo? Tenemos fe y decimos ¡Ay, si el Señor me pilla! Eso es del demonio, ¿eh? Tú te quieres salvar temblando. En el cielo no hay chopos, no tiembla nadie. No, no, no. Fíjense que atrevimiento es de San Pablo. Yo puedo tener fe hasta levantar montañas. Si no tengo amor, nada soy. Ven el cogollo del hombre. Uno podría ser superficialmente cristiano y decir yo creo en Dios, yo tengo fe. Y claro, como esto no baja a la íntima relación, yo tengo fe. ¿Y la fe qué me dice? Pues que he de pagar diezmos, que he de ir a mis domingos, que he de educar a mis hijos en cristiano, ¿qué? Y ya está. Pues es la mayoría de cristianos. Yo tengo fe y ya que me piden más, ¿qué te piden más? La fe no es terminal. La fe es un medio. Sí. El demonio tiene fe, sea lo que sea el demonio, y tiembla y está condenado. O sea que en el infierno, dejemos, ustedes ya saben lo del infierno, pero entendámonos, va muy bien como recurso el infierno, no lo crean. O sea que en el infierno posiblemente hay gente con mucha fe, seguro. Si hay gente, hay gente con mucha fe. Oh, claro, todos aquellos que han tenido una gran fe y no han amado están en el infierno. Lo saben los cristianos de hoy. por eso Santiago dice el demonio tiembla, la fe se muestra con el amor, las obras que dice él, obras de amor, que luego el próximo día explicaremos, obras de amor. Así que la fe no salva, la fe salva, pero hay que entenderla como ahí se entiende la fe densa, la fe amorosa, esa, esa salva. Pero la fe fría, yo creo que Dios existe sin más, también lo cree el demonio. Así que cuidado con la fe. Y añade San Pablo, lo veremos al final, y dice, tened en cuenta que la fe no es terminal. La fe, las virtudes teologales fundamentales son tres, fe, esperanza y amor, ¿verdad? La fe y la esperanza son de ir por casa, por esta casa. Mientras estamos en el destierro, tenemos fe, confiamos en Dios, creemos en Él, que no le vemos, esperamos en Él, que no le tenemos todavía. Pero cuando entremos en la eternidad, ya no tendremos fe, porque le veremos, ni tendremos esperanza porque tendremos los que esperamos. Entonces no queda más que el amor. Tres virtudes teologales, fe, esperanza y amor. Dos de ellas, al entrar en la eternidad, mueren. En el cielo, nadie tiene fe, ni nadie tiene esperanza, si lo tienen todo, tienen amor. Como el cielo es la prolongación de esta vida, he aquí porque cada vez la fe y la esperanza nos han de conducir más al amor, que es una de las grandes potencias que tenemos en el interior. El cristianismo que vio San Pablo en Corinto tiene el peligro, que es el mismo de hoy, de creer, ¿qué? De hacer creer a la gente que tiene fe que esto ya es el tope. Yo creo en Dios y ya está. No, no. Creer en Dios automáticamente es descubrir al otro como hermano, amar. Eso es fundamental. Bien, sigamos todavía. Así que la fe no salva sin más, si no se entiende bien. Y ahora viene una cosa que estaba de moda en aquellos tiempos y que no lo está hoy y que era heroica. Y si yo repartiera toda mi hacienda, la das a los pobres, y entregar a mi cuerpo a ser quemado vivo, el martirio. Fíjense, fíjense a dónde llega San Pablo, aquí no se atreve nadie a decir esto. Yo podría coger todos mis bienes, venderlos y los 400 millones y repartirlos a los pobres. Y después, podría irme a un país donde por ser cristiano me quemaran vivo. Puedo entregar mi cuerpo al fuego si no tengo fe ni el protest. No sirve de nada. Repartir la hacienda a los pobres y dejarse quemar vivo no sirve de nada si no tienes amor. Lo haces, por ejemplo, para que te vean, para que mañana la prensa hable de ti. Si no tienes amor no sirve de nada. Viene la pregunta, ¿entonces qué quería San Pablo? O sea que un corintio que cree en Dios, que habla de él en siete idiomas, que dedica toda la vida a hacer profecía y acierta sobre Dios, que entrega sus bienes a los pobres, que se deja quemar vivo en martirio, ¿este no se salva? No, por eso no se salva. Si no tiene amor, no se salva. Y aquí la verdadera dimensión de las cosas. Porque Dios es amor y por tanto Dios se alcanza cuando amamos. Y la fe y la esperanza son evidentemente virtudes que acompañan este amor en esta vida y que nos ayudan a descubrirlo y a llevarlo hasta la eternidad. Pero, no hay nada que la religión pueda dictar que nos exima, que nos dispense del mandamiento, esto está mal dicho, del amor, es decir, de la libertad del amor. Y tampoco no se puede practicar en la religión ningún cúmulo de cosas, por muy grandes que sean, esta es de San Pablo, y por muy miles de cosas que sean, que nos dispensen de amarnos. Habiendo hecho todo sin amor, no se es cristiano y no se salva uno. Habiendo amado y no haber hecho nada más que amar, salva uno porque Dios es amor. San Pablo habla en la Carta a los Romanos de la libertad de los hijos de Dios. Esta es la palabra libertad. ¿Qué es libertad? Lo que voy a decir ahora ya prepara la lección del próximo día que es la que quiero que sea fundamental, que debe serlo, y que además es la profecía de lo que nos espera muy pronto. He dicho que estamos condenados a la esterilidad muchos de nosotros. ¿Cómo dice San Pablo? Tú que predicas todo el día si no has de más que predicar eres estéril. No sirve de nada ni el progés. Tú que repartes tus bienes así aparatosamente a los pobres o te dejas quemar vivo no sirve de nada si no amas. Por lo tanto, la única semilla que dará cosecha en la otra parte del siglo o en el siglo venidero es la semilla del amor. Lo demás es esterilidad. Lo demás es inútil. Así que aquellos cristianos que se empeñen en mantener estas estructuras y llamarse por lo que practican no tienen futuro. En cambio, aquellos que descubren la libertad de los hijos de Dios este es el deber de los cristianos. ¿Cuál es la libertad de los hijos de Dios? Bueno, dicho fácilmente es la libertad del amor. He insinuado antes que el amor es desnudo, es entregado, está la intemperie, nos deja desarmados a merced de los demás. Este es el amor que vamos a ver el próximo día, pero este es el amor y este amor no tiene condiciones. Es decir, es totalmente libre significa lo siguiente, no tanto la ejecución de la libertad que es lo que solemos entender, cuánto que sorprende siempre. Puede aparecer por donde no esperas. Esa es la primera libertad de los hijos de Dios. Dicho de otra manera, dentro de la historia en vez de la geografía personal, dentro de la historia, libertad de los hijos de Dios significa que lo que Cristo predicaba sobre Dios y el hombre, que es el amor, este amor a lo largo de los siglos tiene mil manifestaciones siempre inéditas. Qué hermoso es, ¿verdad? Siempre sorprende. Esta es la libertad. ¿Cómo? Pregúntense, ¿verdad? Este me ama. Muy bien. ¿Y cómo me lo va a decir? El día que tú sepas todas las formas que tiene de decirte que te ama, el amor se ha vuelto rutinario. Ha terminado. El amor es tanto más vivo y hermoso cuanto más sorprende. Cuando tú puedes decir, este lleva veinte años diciéndome que me ama y siempre me lo dice de una forma nueva, este te ama, no lo dudes. Sorprende siempre. Esta dimensión que tenemos tan olvidada los del siglo veinte occidental, occidental, no los otros, que, claro, como embarcamos las cosas, somos entas racionales, las cuadriculamos, el amor es. Y encima lo decimos así. El amor, el amor es, ya no viene nada más, es, es que, nada, el amor es, es. Está aquí y se manifiesta de mil maneras, de mil maneras. Un día es, pues, una mirada, otro día es un regalo, otro día es un gozar juntos, un atardecer. Lo que es, el amor es. En la historia, el cristianismo, que es amor, o Dios, que es amor, o el acceso a Dios, que es amor, se ha manifestado a través de mil maneras, de mil maneras. Incluso las de estructura religiosa pueden ser manifestaciones de amor, lo que pasa es que no son terminadas. Por eso, el cristianismo de la libertad de los hijos de Dios está inédito. Conocemos dos o tres maneras de ser cristiano, es decir, de amar en cristiano. Pero como el amor sorprende siempre, hay mil millones de maneras. Por eso, tengamos cuidado. Cuando dicen, pero esto no es cristiano, pero esto no es cristianismo, ¿de dónde lo sabes? En los dos mil años de cristianismo que llevamos, sabemos, pues, tres o cuatro formas de ser cristiano y hay millones de formas de ser cristiano. Estamos a punto de ver una nueva forma, la del siglo XXI o lo que sea, ¿no? La humanidad nueva que viene será cristiana de una forma totalmente sorprendente. No lo podemos pensar ni imaginar cómo será, pero será. Lo mismo pasa en la dimensión de cada uno. Si tú eres cristiano, tu cristianismo, tu forma de ser amoroso por dentro, a ti mismo te va a sorprender cada día. Y descubrirás, no sólo que Dios te sale al encuentro de mil maneras, por ejemplo, en una sinfonía, en un amigo, en un atardecer, en el cantar de un pájaro, en un mundo nuevo que nace, en los ojos de un niño, en el temblor espiritual de una impresión rara que sientas por dentro, siempre te maravillará. Este es amor. A través del amor libre, alguien me ha dicho el amor libre funciona, ahora viene. A través del amor libre, el amor siempre es libre. Abro un paréntesis, ahí nos damos cuenta de la profenación de dos palabras, el amor que siempre es libre, no es el amor libre. ¿Ven por donde se tocan los extremos? ¿Ven cómo nos entendemos de una forma ininteligible? ¿Cómo se puede entender que el amor libre no es el amor libre? Pues exactamente esto. El amor libre no es el amor libre. Porque el amor libre no es libre ni es amor. El amor para ser libre ha de ser libre. ¿Eso? El dicho al principio es que esto o se experimenta o no se dice, ¿verdad? Claro. Así es de grande, así es de profundo. Qué curioso, qué curioso, que si lo dices de golpe, como suena por aquí, nadie te entiende. Pero lo vas preparando y cuando lo dices, aquí dentro, porque voy abajo, sí que suena. Esta es la profundidad. Ahí es donde debe sonar. Volvamos pues al tema de la libertad, del amor. El amor no tiene fronteras, no tiene fórmulas, no tiene estipulaciones, no tiene agotamientos. No es que tú puedes decir se me ha manifestado de quince maneras y ya va a terminar. No, 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 no. No se agota nunca.